Y es que hay unas que creen que el mundo es bella Y ustedes saben lo que sigue Ay tú que te has creído Para jugar conmigo una y muchas veces Para decirme que me vaya y no regrese Tú que te has creído Si ya te burlaste y me dejaste como un loco enamorado Y me dejaste solo y triste y desolado Tú que te has creído Y si tienes a alguien que te hizo cambiar Con suerte encontraré otra persona en mi vida Que me sepa querer y no diga mentiras Ojalá no te vea en los brazos de otro Sufriendo por amor Pa' que sientas un poco de lo que sentí yo Por tu cruel abandono Por eso vuelvo y digo tú que te has creído Pa' enamorarme y botarme como si nada Para dejarme solo y triste en una cama Por eso vuelvo y digo tú que te has creído No ves lo duro que salir de este tormento Que te di todo el beso Yo no me arrepiento Adiós le pido me quita este sufrimiento Por eso vuelvo y digo tú que te has creído Música Sé que fui un iluso, al pensar que si yo te amaba tú me amabas Pero al contrario de mí siempre te burlabas, jugabas conmigo Debes estar sola, porque a cualquiera que te encuentres le harás daño Y sentirás lo que sentí por muchos años, debes quedar sola Pero yo por mi parte no te desearé mal, yo sé bien que la vida a ti te va a enseñar Que no puedes jugar como hiciste conmigo Ojalá no te vea en los brazos de otro sufriendo por amor Pa' que sientas un poco de lo que sentí yo por tu cruel abandono Por eso vuelvo y digo tú que te has creído Pa' enamorarme y botarme como si nada Pa' dejarme sola y triste en una cama Por eso vuelvo y digo tú que te has creído No ves lo duro que salir de este tormento Que te di todo de eso yo no me arrepiento A Dios le pido me quites de sufrimiento Por eso vuelvo y digo tú que te has creído Por eso vuelvo y digo tú que te has creído Pa' enamorarme y dejarme como si nada Para botarme sola y triste en una cama Tú que te has creído